Yo no estoy de por aquí, yo soy muy barranquillero y nadie se me está conmigo y que yo con nadie me meto y me voy para La Habana y no vuelvo más. Cuando yo lancé esa vaina, todo el mundo, eres del tipo de barranquillero, colombiano. Entonces es cuando yo me identifico en La Habana, porque la gente no creía. Y aquí mucha gente tampoco creía que yo era colombiano. ¡Hai!